Juega, raseando el cuero, Sergio Bosquech, dejando a Marmartra, avanza metros, se está metiendo el culo dentro del área, Getafe, dentro del área, derribo, penalti, derribo sobre Luis Seares, Suárez y penalti, que indica el colegiado, favorable al Barça, el derribo dentro del área, no se lo explica el lateral, Álvaro Arroyo, derribó el Charrua, Luis Suárez, minuto 6, 8 de juego, del primer tiempo llega el penalti, para mí ha existido el toque abajo, Así de primeras sí parece penalti, vamos a ver la repetición, la duda que tenía yo, eso es lo que te iba a decir, mi duda si es dentro o fuera, sí que me ha parecido que con el pie izquierdo, el jugador del Getafe trababa a Luis Suárez cuando iniciaba carrera, mi duda era si era dentro o fuera, al menos la mía Sí, para mí sí, es bastante... sí, además es dentro Si hay derribo seguro No, y es dentro, es dentro Ojo al penalti, ya está preparado la pulga cósmica, ya está preparado Leo Messi, va a buscar un tanto más que sumar en su cuenta, ha marcado cuatro de penalti, ahí va Leo Messi, a lo panenca, gol, 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 otro en su repertorio, a lo panenca, a lo panenca, gol Del Barça marca Leo Messi Este registro no lo conocíamos en la pulga cósmica Normalmente siempre ejecuta a un lado Nunca lo había hecho de esta manera Se la ha jugado hoy por el centro A lo panenca Suavecito Guaita a la derecha El balón que entra por el centro ¡Qué sangre fría del crack argentino! Marca Leo Messi Marca el Barça 9 del primer tiempo Barça 1 La pulga cósmica El grande El genio Marca Messi Getafe 0 Sí, sí, y es lo que decía Germán No le habíamos visto todavía tirar un penalti a lo panenca Era de lo poquito que le faltaba por hacer Y en la temporada en la que tiene más dudas Desde el punto fatídico Se había hablado mucho de que no marcaba Evidentemente estaba teniendo problemas A lo panenca lo ha superado Para marcar su gol número 37 en liga El número 48 en total contando todas las competiciones Y cuidado Cuidado, cuidado que el Getafe está jugando muy bien Mira si lo sabe el público Cómo está animando ¡Uy, qué balón que mete Leo Messi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Charrúa! ¡Qué golazo! ¡Gol, gola, 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 gola! ¡Gol, gola, 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 gola! ¡Del Barça! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Charrúa! ¡De Luis Suárez! ¡Gol! Madre mía, madre mía Del Borso, qué pedazo de gol Dios mío Qué centro del crack argentino Qué balón le mete Leo Messi Dentro del área Cómo la cuelga con la izquierda Qué boleón sobre la marcha Bolea Ahí echándose a un lado del charrúa Empalmando a media altura Pegadito al palo izquierdo Una auténtica obra de alte La jugada, el remate 25 del primer tiempo Camp Nou, Barça 2 Marca el charrúa Asistencia mágica de Messi Getafe 0 Vaya golazo, vaya golazo Pero sobre todo y especialmente por la dificultad Porque era complicadísimo Poder rematar como ha rematado Suárez Le venía y estaba de espaldas Y a la media vuelta Yo creo que incluso hasta en semifallo Porque no le pega del todo bien Pero qué dificultad tenía ese balón Y cómo la clava al fondo de la portería Ya van 12 en liga de Luis Suárez Y ojo, la tripleta Messi Neymar Y Suárez está ya con 99 goles esta temporada A uno del 100 Hay que meter un gol derecho, vamos Derecho de una volea de empeine Cuidado Golo de balón Ahí está Busquets dejando para Neymar Hace un regate Neymar que puede marcar Gol Gol, 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 gol Del Barça Y faltaba él Faltaba el otro del tridente ¡Faltaba el menino! Para llegar al centenar de goles esta temporada ¡Qué tripleta mágica! Gol del Barça marca Neymar Junior Regatea en seco Emiliano Velázquez Se la echa a la derecha dentro del área Y bate de tiro raso y cruzado Ahí estaba, no podía llegar Guaita 27 del primer tiempo ¡Cae el tercero! ¡Otra vez la tripleta marca al completo! ¡Cien goles esta temporada! ¡Barsa 3! ¡Un gran gemenino de jogo de bola! ¡Getafe 0! Madre mía, qué golazo de Neymar Qué bien Rafinha en la recuperación Muy bien Luis Suárez, la asistencia para Neymar La podía haber pegado de primera Seguramente era lo más fácil, pero no El regate de Neymar en seco Deja que el jugador pase de largo Y como la clava para que no pueda hacer nada el portero Qué golazo de Neymar Que ya van 20 en liga, 32 en todas las competiciones Lo acabamos de decir hace un minuto Faltaba uno para los 100 Ojo, eh 100 goles llevan ya ante los 3 delanteros del Barça Ganando 3-0 otro bajaría los brazos Pero no, no Van a por más Como ahora que lo va a intentar Xavi ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marca el cuarto el Barça! ¡Marca el Capi! ¡Marca Legarense! ¡757 partidos con el Barça! ¡En su partido 501 en Liga! ¡Marca desde fuera del área! el tiro calculado al palo largo el tiro a media altura para colocar el cuarto marca el capi, marca Xavi Hernández, Barça 4, Getafe 0, que golazo, que golazo pero que golazo de Xavi por toda la escuadra con la derecha nada puede hacer Guaita bueno iba a decir el mejor gol de la noche, es que ya no sé cuál es mejor, pero este es un golazo, llevaba solo un gol Xavi en liga, el que marcara la jornada 8 ante el Eibar, marca su segundo gol y como no el público lo premia, gritos de Xavi, Xavi, Xavi en las gradas del Camp el cuarto del Barça a ver, a ver, otra vez, ahí está el disparo Luis Valen, el quinto, que golazo otro golazo llega el quinto el segundo del Charrúa gol, 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 gol gol, 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 gol golazo, eh, golazo del Barça anda que se ha puesto nervioso el Charrúa recibe dentro del área el disparo seco duro, cruzado al palo contrario en una jugada que inicia Leo Messi como no, por la banda derecha se apoya en corto, en Neymar que taconazo en la frontal de Xavi alargando, prolongando el balón dejándoselo para Luis Suárez de primera con toda la intención del mundo latigaz a media altura para batir en el palo contrario a Guaita otro golazo y van cinco cuarenta minutos primer tiempo el segundo de Luis Suárez Barça cinco Getafe cero como cuesta encontrar cuál es el gol más bonito de la noche de verdad son todos de videoteca qué golazos este ha sido tremendo por la jugada por el taconazo de Xavi de primeras como la coloca Luis Suárez ojo al Barça otra vez otra vez no va a tiempo ni a comentar los goles no, no, tremendo y por cierto estaba mirando ya van ciento uno el gol de Xavi hacía cuatro partidos que no marcaba un jugador que no fuera en el Barça digo, eh uno de los tres de arriba desde aquel de Mati ante el Celta que le dio precisamente los tres puntos al Barça que no marcaba a alguien que no era uno de los tres de arriba en el Barça o sea que el gol de Xavi es hasta histórico gestionado esta temporada el tema de los entrenamientos dosificaciones etcétera, etcétera y las propias rotaciones que yo creo que también influyen a ver Messi ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué maravilla! ¡dios mío! ¡qué monstruo! ¡qué genio! ¡qué número uno! ¡oh! ¡dios mío! ¡qué golazo! ¡gol! 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 ¡qué pibe! ¡sos bárbaro! ¡sos bárbaro! ¡sos único! ¡son lo más grande! ¡sos el número uno! ¡qué golazo marcado Leo Messi! recibe un balón dentro del área en la frontal con el pecho avanza unos metros lleva el balón pegadito a la bota izquierda se aproxima al área pequeña y antes de llegar hasta allí coloca un balón sutil parte externa bota izquierda la clava en toda la escuadra toda la intención del mundo ¡es un genio! ¡es lo más grande! ¡no veremos jamás una cosa igual! ¡marca la pulga cósmica! ¡llega el set para el Barça! ¡dos de la segunda! ¡Barça 6! ¡el genio! ¡Leo Messi Getafe 0! lo increíble de Leo Messi es que haga las cosas como las hace parece fácil hacer lo que hace y es increíble el golazo que ha marcado primero decir que no estaban fuera de juego algún jugador del Getafe reclamaba en la salida y fíjate una vez ya dentro del área parecía que no le entraban estaban para no provocar penalti como la clava por toda la escuadra 38 de Messi ya es lo que va de temporada en Liga el sexto del Barça Leo Messi y el que se quedó en casa y no vio el partido en el campo se va a arrepentir